El Señor que viene a nuestro encuentro En aquellos días Jeroboán pensó para sus adentros Todavía puede volver el reino a la casa de David Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor Terminarán poniéndose de parte de su Señor Roboán, rey de Judá Me matarán y volverán a unirse a Roboán, rey de Judá Después de aconsejarse el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente Ya está bien de subir a Jerusalén, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan E incitó a pecar a Israel porque la gente iba, unos a Betel y otros a Dan Queridos hermanos, esta es la peor aberración que justamente comete Jeroboán Es decir, dos becerros de oro Pero un baeñan de enguaná este día, esos dos becerros de oro Aniquela ya pitanti en el pensamiento de dos estatuas como ídolos que nos desvían de Dios Tenemos más que dos becerros en nuestra vida Vamos detrás de tantos intereses por nuestra mezquindad, por nuestro egoísmo Que en el fondo, en el fondo, lo que Jeroboán no quería era la unidad de la comunidad Se nota que Jeroboán está luchando No quiero que vuelvan a Dios No quiero que vuelvan más a Jerusalén Porque ustedes no tienen peligro Entonces hay que evitar, hay que cortar ¿Cuántas veces así también nosotros creamos cizañas? Dividimos al pueblo, dividimos a la gente Nos aprovechamos de la inocencia o de la ignorancia muchas veces De nuestro pueblo, de nuestra gente Que nosotros mismos hemos creado, queridos hermanos Este es el gran pecado social Al que el Señor hoy nos está llamando a que reflexionemos No podemos seguir inventando No podemos seguir construyendo Y no podemos seguir dando al pueblo Los becerros de oro Porque lo único que hacemos con eso es Separar, dividir al pueblo Dividir a la gente Y damos esta gracia entonces hoy, queridos hermanos Que la fuerza y la Dios Y la fuerza y el amor de Dios que nos acompaña Siempre nos ayude a hacer ese camino de salvación Que la fuerza y la gracia de Dios Nos ayude sobre todo a ser fieles Aquello que Él nos ha regalado La fidelidad Y sobre todo, queridos hermanos A ser siempre, siempre Y vivir siempre unidos De acuerdo a lo que el Señor nos pide Y que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias!